Ordené tu escritorio para que esté en perfecta simetría. Porno para obsesivos compulsivos. No hay notificaciones sin leer. ¿Está listo el desayuno? Cometelo de derecha a izquierda, por favor. Ordené tus apps por su color. Alcanza para tres cepilladas más ahora. Conté los peldaños de la escalera y suma el número K. Cerré la puerta del closet para que puedas dormir tranquilo. Ordené estos lápices por su frecuencia de onda. Ordené tus libros de forma alfabética. El papel higiénico se pone hacia afuera, no hacia adentro. Prender y apagar tres veces la luz. No he pisado nunca las rayas de una vereda desde que nací. Yo solo parpadeo a números pares. Cerré la llave el gas. Sí. Compré entradas para Lulapalooza en verde. Hasta el 2024. Porno para hipsters. Esta es mi huerta de tomates orgánicos. ¿Te enseño a hacer uno? ¿Quieres probar mi ensalada de durazno con curry? Descubrí un nuevo grupo de música de Dinamarca que nadie conoce. De hecho, todavía no existe. Todos adoptan perros y gatos. Yo adopté un corderito. ¿Te gusta mi nueva cartera en Sesame Street? ¿Vintage? ¿Chai Latte? Esta máquina de escribir era de Ernst Hemingway. ¿Veamos los goonies en Netflix? La música digital nunca va a superar a los vinilos. Descubrí un sitio web donde venden bufandas hechas por comunidades indígenas. Una bolsita de té. A mí me alcanza para cinco tazas. Porno para tacaños. ¿Para qué pagar por internet si me puedo colgar a la red del vecino? En lugar de prender la calefacción e invierno, me pongo tres chalecos y dos abrigos. ¿Para qué gastar en celular si puedo dejar una llamada perdida? ¿Esperar a que me la devuelvan? ¿Para qué comprar yogurts si me lo puedo comer gratis en el supermercado? Invité a mis amigos a comer y les di las sobras del fin de semana. Me gusta trasvasijar vinos de un dólar en botellas de 100 para que se vea más caro. Para ahorrar el agua de mi retrete, prefiero hacer pipí en público. Cuando salgo con una amiga a comer y la cuenta se divide en dos, siempre pido el plato más caro del menú. Le eché agua a este jabón y ahora dura el doble. Tomo todas mis duchas vestidas. Así ahorro un kilo de detergente al año. ¿Para qué comprar azúcar si me las puede llevar de los cafés? Este regalo se ve mucho más caro de lo que realmente me costó. ¿Quién necesita contratar una mudanza si puedo hacerlo yo misma? A veces acepto sentaz con chicos que no me gustan tanto, solo para que me inviten a comer gratis. Este smoothie de brócoli tiene más proteínas que un pollo. ¿Quieres una hamburguesa de soya? Esta es leche de vacas que escucharon a Bach mientras fueron ordeñadas. Gracias a que pagué 80% más por este apio, no tiene huella de carbón. Este es un huevo de gallina que corrió feliz por el prado. Hummus, tofu, huerta sustentable. Tomé todos mis desechos orgánicos y los transformé en compost. Yo solo como frutas de la estación. Tengo todo preparado para salir a una zona no vegetariana. Adopté a estas vaquitas para que no se las comieran. Invité a mis amigos carnívoros a comer. Les preparé 10 opciones vegetarianas. Mi cocina está libre de gluten. Esta quinoa fue recogida por granjeros con sueldos equitables. Este libro dice Shakespeare por fuera, pero es Harry Potter por dentro. Porno para lectores. Pongo la cara más inteligente que puedo mientras leo. Compré todos los libros de Paulo Coelho. Los quemé. Yo no busco en internet. Busco en la enciclopedia británica. Me leí este libro de 1500 páginas en una sentada. Presté un libro y me lo devolvieron. Leí Ulises de James Joyce y no me quedé dormida. ¿Para qué ducharme si puedo darme una tina de libros? Encontré a un tipo rayando un libro y lo asesiné. Fabriqué un perfume con olor a libro usado que me deja un olor a humedad irresistible. Los libros siempre serán mejores que su adaptación en película. Olor a libro viejo, olor a libro nuevo. Nunca he dejado un libro sin terminar. Tengo dos casas, una para mí y otra para mis libros. ¿Quién necesita ver pornografía por internet? Si puedo leer las 50 sombras de Grey. Más de dos personas venieron a mi lectura de poesía. Una copa de helado con dulces y galletas no es nada sin un poco de crema chantilly. Porno para golosos. Escondiendo chocolates donde nadie los va a encontrar. Triple queso no es demasiado queso. Después de morder este pastel, quedó ciega por un minuto. Todos los vegetales quedan mejor fritos. Te quiero comer por siempre, todos los días, hasta que me muera. Todo queda mejor con dulce de leche. ¿Torta o sexo? ¿Torta o sexo? ¡Torta! ¿Quieres probar mi postre? ¡Sí! Amo el cheesecake. Y el cheesecake me ama a mí. ¡Desayuno! ¿Quieres un tercer pedazo de torta? Voy a ir a un buffet all you can eat. Y este será mi plan. Suenavenidos. ¡Esta noche papi yo te voy a tomar! ¡Suscríbete!